Ay como duele estar despierto y no poder cantar como expresarte sin palabras Me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad, el sueño que llevo en mi alma De repente ya no está y la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, si él me cuidará Me tomará entre sus brazos, cada herida salará Las herramientas del maestro, mi alma al revenderá Martirio, hermano y mucho juego, aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es una decisión de amar Al taller del maestro vengo Y aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido La vida que morirá, si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar para que la fama y las estrellas Si el maestro allí no está, si yo contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, si él me cuidará Me tomará entre sus brazos, cada herida salará Las herramientas del maestro, mi alma al revenderá Martirio, hermano y mucho juego, aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es una decisión de amar Al taller del maestro vengo